Imagina una ciudad llena de encantos, una ciudad presidida por una de las fortalezas más grandes de toda Europa, donde la cultura se hace piel cada verano en sus importantes festivales flamencos, o una ciudad donde sus habitantes son mensajeros de fe en una Semana Santa catalogada de interés turístico nacional y capaz de ponerle nombre a un cante flamenco, la Solea. Una ciudad que presume de estar guardada por un fantástico dragón, el guardián del castillo, que con sus alas hace de puente para que sus ciudadanos y quienes visiten Alcalá puedan pasar a lomos de este mitológico ser, de una orilla a otra, siendo el único puente figurativo del mundo. Una ciudad con una de las bibliotecas más grandes de Andalucía y un gran teatro para que la cultura llegue a todos los ciudadanos, vertebrada por un río y convertida en la ciudad de la cultura. Imagina una ciudad con plazas vivas y parques infantiles, contabilizando un total de 83 plazas en el casco urbano. Una ciudad al alcance de todos los visitantes, con rincones que enamoran, enclaves que ofrecen al viajero hospitalidad, comodidad y lujo con hoteles como el Waldorf Astoria de la prestigiosa cadena hotelera Hilton y el pintoresco hotel Oromana en el enclave del futuro parque cultural. El sabor de su pan se impregna en los molinos harineros de la orilla de su río, de sus biscotelas, de sus tortas de Alcalá, de su poleá y de su cocina panadera traen sabores y placeres tradicionales que generan disfrute y bienestar. Sus carnavales son fuente de diversión cada febrero trasladando su alegría y sus ganas de fiesta con uno de los desfiles más multitudinarios del país, que se viste a primeros de junio del color de los volantes de lunares para bailar y divertirse por su feria. Alcalá es un lugar de encanto donde respirar y olvidarse de agobios, cambiar el ritmo y con solo unos pasos encajarse en enclaves y lugares donde disfrutar del tiempo en calma sintiendo nuevas sensaciones. Imagina una ciudad que ha sido la única capaz de recuperar su río, del cual toma su nombre, de llenarlo de vida para que todos disfrutemos. Un río con más diversidad de flora y fauna que tres países de Europa juntos, que se rodea de 38 kilómetros de caminos de ribera para disfrutar de un paseo y de una belleza que ya apreciaban los romanos, árabes y civilizaciones que han transmitido encantos y una forma multicultural y propia de ser. Ciudad de pinos verdes, álamos blancos, castillo de albero, sabrosos molinos de pan, río lleno de vida y una importante ribera con 38 kilómetros de caminos. Todo ello conforma una mágica ciudad de innumerables zonas verdes. Esa ciudad existe, es Alcalá de Guadaira y te invitamos a que nos descubras nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestro sabor, a nuestros vecinos, nuestras riberas. Ven a Alcalá de Guadaira, vívela.